Bueno, elucir el cabello perfectamente lacio, sin que le salga un frizz, no es cosa fácil y contrario a lo que muchos piensan, es un proceso que empieza en la ducha, antes del blower. Aquí está Kike Usuales para contarnos paso por paso. Claro que sí, María. Aparte es una de las grandes tendencias de esta temporada llevarlo lacio, largo y súper brilloso. Así que preparamos un informe donde les explicamos cómo lograrlo y son solamente 10 pasos que hay que seguirlo. Solamente. 10 pasos. 10 pasos, eso es un montón de pasos. Bueno, hay que seguirlo sin prestar mucha atención. Vamos. Vamos a verlo. Todas las celebridades del momento están con el cabello al estilo Pocahontas, largo, lacio y súper brilloso. Jennifer López, Kim Kardashian, aquí los 10 pasos para lograrlo. Paso número 1. Marcos, comenzamos aplicando acondicionador, pero no en la parte del crecimiento. Solamente en las puntas para evitar que el cuero cabello se ponga grasoso y el cabello dure más tiempo limpio. Paso número 2. Kike, ya lo último enjuve lo hacemos con agua fría para que el cabello tenga más cuerpo. Paso número 3. Al terminal de lavarlo jamás lo sé que batiendo el cabello mucho. ¿Por qué? Porque lo puedes quebrantar, también lo puedes enredar mucho y es más difícil a la hora de desenredarlo y se abre demasiado la cutícula. Ok. La manera correcta, vas a usar la toalla y vas a agarrar el cabello y ves como si lo estuvieras... Abrazando. Paso número 4. Peinamos desde las puntas hacia arriba para quitar cualquier enredo. Y con el secador en aire caliente y en forma vertical hacia abajo, sacamos un 30% del agua que tiene el cabello. Paso número 5. Aplicamos un protector de calor para no dañar el cabello. Marcos, ¿cómo es el tema de los cepillos? Porque, por ejemplo, tú tienes uno grandote, yo tengo uno mediano y uno pequeño. ¿Cuál debemos utilizar? Bueno, el grande es ideal para las chicas que tienen el cabello bien largo, lo tienen abundante o lo tienen ondulado, este es el ideal. ¿Y estos dos, entonces? El mediano lo puedes utilizar cuando las chicas tienen el cabello a los hombros y poca cantidad. Y el pequeño sí es para personas que tengan el cabello bastante corto. Paso número 6. Lo ideal es dividir el cabello en cuatro partes iguales y comenzamos por atrás. Paso número 7. De cada mechón vamos a separar varias capas y si quieres volumen vas a colocar el cepillo por debajo y lo vas a secar de esta manera, hacia arriba y hacia afuera para lograr el volumen. Y si no quieres volumen vas a colocar el cepillo por arriba y lo vas a secar todo en la dirección hacia abajo. Paso número 8. Importantísimo, al secar el cabello, tenerlo bien tirante y mover el secador así hasta llegar a las puntas. Paso número 9. Para que las puntas queden bien, ubicamos el cepillo por debajo del cabello y dejamos que el aire termine de pulirlas por encima del cepillo. Paso número 10. Planchita en 250 grados, aceitito para dar brillo y listo. Esto queda el pelo súper brillante. Ahora, el último consejo que Marco me dio, y si nuestro señor director nos muestra, es que una vez que el cabello ya pasamos el aceitito, es soplarlo, mira, de esta manera, Mayri, con el aire frío y moverlo. Y de esta manera ya cerrar las cutículas y una vez que sales a la calle no le agarra el frizz y el cabello no se te va a levantar. Perfecto. Queda perfecto. O sea que son 11 pasos. 11 pasos. No, pero eran fáciles, tienes razón. Me gustó, aprendí un par de cositas. Y te queda el cabello espectacular. Gracias, Quique. Esta modelo invitó a miles de hombres a un parque de Nueva York para una cita a través de Tinder, una aplicación para tener encuentros sexuales. Dos días antes les escribí a todos.